Fusión, 90.1 FM, siempre buena música. ¿Qué tal amigos de XU 98.1 FM? Bueno, pues hoy estamos muy complacidos en XU porque tenemos con nosotros a uno de los pilares del periodismo del espectáculo. Todos cada ocho días nos recibe en su casa y ahora la tenemos aquí en Veracruz en nuestra casa, la señora Mara Patricia Castañeda. ¿Cómo está? Muy bien, Paco. Muchísimas gracias por este recibimiento tan cálido aquí en Veracruz. La verdad es que me quedaré con el antojo de muchas cosas porque se come muy rico aquí en Veracruz, pero pues hay que seguirle y felices de la vida de poder estar aquí con los veracruzanos. Estuvimos en Poza Rica, Veracruz y vamos a Xalapa. Con esta obra Leonas que habla del empoderamiento y sobre todo su personaje que toca fibras muy sensibles como es un abuso a una mujer. Sí, la verdad es que es otra forma de comunicar para mí que yo no soy actriz, soy reportriz, pero me han enseñado muy bien. Bueno, pues trato de aprenderles a Angélica y a Vicky y a Ana Patricia, que son grandes actrices. Y bueno, en caso de Lupita, que sorpresivamente lo está haciendo maravillosamente bien, la tenemos ubicada como belleza, pero creo que Lupita lo está haciendo muy muy bien. Y sorprendida de mis compañeras y muy contenta, la verdad, de esta forma nueva de comunicar. ¿Cómo va en casa? La vemos con todas esas entrevistas y las abodeamos, las disfrutamos de todas estas celebridades del espectáculo que han pasado por su casa. Pues feliz porque mis compañeras ya fueron, me falta que vaya a Victoria, espero que algún día decida. Ya hemos platicado tanto, pero bueno, muy contenta de que puedan ir a la casa, que es su casa. Y mucha gente me pregunta que si de verdad es mi casa, si es mi casa, porque ahora hasta la casa trabaja, ¿verdad? Porque todos tenemos que trabajar. Y muy contenta porque ya son casi siete años de estar trabajando en Casa de Mara y feliz de poder acompañar a las personas donde estén. Señora, ¿cómo ve en este momento el movimiento, en las nuevas generaciones del periodismo? Pues es difícil, Paco, porque no se informan, no leen o nada. Y de repente me toca escuchar cada cosa que sí me da penita, pero... Las acoraje a veces, ¿no? Como el hecho de que, pues quienes han pasado, hemos pasado por una universidad y ahora con un celular ya están haciendo periodismo. Exactamente, exactamente. Entonces prepárense, de verdad, jóvenes, prepárense. Y yo me preparo para irme. Disculpame, Paquito, de XEU. Les mando un abrazo muy fuerte, un beso. Y seguiremos platicando, Paquito, porque tú eres un buen reportero. Fusión 90.1 FM. Siempre buena música.